La característica de la leguminosa es una planta que guarda las semillas en su fruto de forma de vaina. Algunos tipos son los garbanzos, las arvejas, las lentejas y los frijoles. Es un gran alimento porque tiene un aporte importante de muchos nutrientes. Tiene un aporte de carbohidratos, pero principalmente tiene un aporte de proteína. La población costarricense en general utiliza los frijoles, pero desconoce sobre el valor nutricional y las ventajas que ofrecen cuando se consumen diariamente. El consumo y la frecuencia de consumo del frijol en nuestra población ha disminuido mucho. En el 2002 la Escuela de Nutrición desarrolló un proyecto que duró varios años precisamente relacionado con este tema. Los beneficios que se obtienen de esta leguminosa son para todas las edades, por eso es recomendable que su uso sea desde temprana edad. Es importante consumir arroz y frijoles porque además son una fuente de proteína. Hace mucho tiempo se hablaba que el arroz y los frijoles eran como la carne del pobre y hay una razón científica para esto. Resulta que los frijoles tienen un cierto tipo de aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, y los frijoles tienen otro tipo también de aminoácidos que juntos se complementan haciendo una proteína casi casi igual al de la carne. Una desventaja que presentan los frijoles es el tiempo que requiere para su preparación, porque utiliza más de una hora. La recomendación tal vez principal es que se realiza la cocción tradicional del frijol y nosotros recomendamos que preferiblemente sea en olla de presión, porque la olla de presión hace que el cocimiento del frijol sea más rápido, y esto es beneficioso porque entre menos tiempo esté expuesto el frijol al calor, va a conservar mejor los nutrientes. Pero dentro de las ventajas está que por su valor nutricional pueden prevenir varias enfermedades como la diabetes, obesidad y cáncer de colon. Uno de los grandes problemas que presenta nuestra población son problemas gástricos, problemas a nivel digestivo, y muchas veces tiene que ver con un bajo consumo de fibra, por ejemplo lo que es el estreñimiento. Entonces uno de los alimentos que es más alto en fibra son los frijoles. A un lado a que es un alimento que es alto en hierro, es un alimento alto en zinc, es un alimento que además es muy versátil, se puede hacer diferentes tipos de preparaciones. Hay variedad de recetas que se pueden elaborar con el frijol para incrementar su uso. Las formas de consumo varían de acuerdo a la zona. Desde la U, Damari Cerdas.